Y se siguen sumando, hay otros que por ahí, bueno, tienen que, bueno, rearmarse un poco. En este momento estamos difundiendo el taller de dibujos animados, que, bueno, es para niños de 7 a 9, es para niños, hay para de 7 a 9 y de 10 a 12 años. Bueno, y sucede acá los días martes de 18 a 19.30 aquí en la Casa de la Cultura. Es muy lindo el taller. Para inscribirse entonces tienen que venir directamente los chicos con sus padres para poder inscribirse en este taller. Sí, 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 sí. Aquí en Casa de la Cultura y se dicta aquí. Y bueno, estamos esperando también una nueva exposición. Es una exposición de fotografía que es flores igual colores, es sobre las flores fauna patagónica. Bueno, le hemos visto ya el tipo de fotografía que es, realmente va a ser muy interesante. Esto empezaría el lunes 17 al 29 y se puede pasar a visitar de 8 a 20 horas por aquí, por Casa de la Cultura. Continuamos entonces con la temática de la fotografía, que realmente está rindiendo buenos frutos, la gente se va muy contenta con la muestra, ¿no? Sí, tuvimos muy buena repercusión con esta muestra que culmina ahora. Y bueno, esperamos tener la misma repercusión con la que viene a continuación. Igualmente es una cuestión que por ahí fue coincidencia, ¿no? Es que porque están funcionando fotografías seguimos eligiendo fotografías. De hecho, bueno, a los artistas que quieran exponer ahora en primavera y en verano, ya se otorgaron fechas para enero, se están dando lugares para ahora, para la primavera. O sea, que el que quiera exponer, venga a reservar su lugar. Y bueno, está abierto para todo artista.